Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de solfeo básico. Este es nuestro segundo vídeo. Quiero invitarlos a que sigan esta secuencia de vídeos, porque es muy importante para aprender a tocar cualquier instrumento. Siempre vamos a necesitar del solfeo. Si queremos conocer bien a fondo qué es la música, porque en la música pues sabemos que hay melodía, armonía, hay ritmo, o sea el tiempo. Y esas son partes básicas para poder aprender nosotros a tocar un instrumento o a poder, incluso para cantar o para acompañar a otra persona. Necesitamos saber estas cosas que son muy básicas. Así que lo que les estoy enseñando en estos vídeos de solfeo básico, es como dice, solfeo básico, es lo más básico, pero es muy importante para que lo conozcamos y comprendamos la música. Como ya vimos que esta figura es una redonda y esta figura es de la unidad de un tiempo completo. Esta otra figura que tenemos acá abajo es un medio tiempo. Esta otra figura que tenemos más abajo es un cuarto de tiempo. Y la otra figura que tenemos hasta abajo es un octavo de tiempo. Entonces en la música si tenemos tres figuras de estas de un tiempo cada una, cada una tiene que durar lo mismo. No tiene que ser una más larga, la otra más corta y la otra más corta, sino que todas tienen que durar lo mismo. ¿Y cómo hacemos esto para que duren lo mismo? ¿Cómo medimos ese tiempo? Bueno, un tiempo lo medimos en pulsos y lo vamos a medir en cuatro pulsos, que vendrían siendo los cuatro cuartos en que se divide esa unidad. Entonces sería, por decirlo así, uno, dos, tres, cuatro. Eso es lo que duraría esa figura. Pero también esta velocidad depende de la persona que haga la música. O sea, del compositor. Él va a decir a qué velocidad quiere que vaya la música y también va a depender del ritmo. Entonces, pero si en sí la figura entera se divide en esos cuatro pulsos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces vamos a tener aquí, uno, dos, tres, cuatro. Y si tenemos otra figura también de estas mismas, van a ser uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y así sucesivamente si tenemos otras figuras más. Ahora, las figuras, las blancas o medio tiempo se dividen en dos pulsos, cada una. Entonces tendríamos, si contamos, un, dos, tres, cuatro. Entonces sería, un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Y así es como se va dividiendo el tiempo en las figuras. Este es uno, dos. Uno, dos. Y recuerden que la entera era uno, dos, tres, cuatro. Ahora, como ya tenemos aquí también los cuartos de tiempo, esos son los pulsos y a cada uno se le da un pulso. Uno, 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 uno. Entonces, vamos a ver este ejercicio aquí. Vamos a decir la, vamos a decir la sílaba o la palabra ta, haciendo los cuatro tiempos para esta figura. Cuatro pulsos, perdón, cuatro pulsos. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ta, ta. Esa es la duración de esta figura. Ahora, vamos a ver la duración de esta figura, que sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Estamos aquí. Ta, 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 ta. Y ahora, para los cuartos que lleva un pulso cada uno. Un pulso cada uno. Aquí tenemos cuatro cuartos. Un pulso cada uno. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. Entonces, eso es lo que dura, el tiempo que dura cada figura. Y con eso se va haciendo las melodías o los ritmos también dentro de la música. Si se acuerdan de esta figura que tenemos aquí, que es un octavo, esta figura, al tener más de estas figuras seguidas en una partitura, entonces se unen en grupos, ya sea de dos, grupos de dos, así como lo tenemos aquí, que lo estamos uniendo en grupos de dos por estas líneas, o en grupos de tres o grupos de cuatro. En esta ocasión la vamos a hacer en grupos de dos. Y quiero decirles que cada vez que se van dividiendo la figura, se va dividiendo el tiempo, esa fracción va teniendo un tiempo más corto. Esa figura se va haciendo más corta el tiempo, lo que dura esa figura. Entonces, si tenemos los pulsos aquí, los pulsos que le estaba diciendo que se compone un tiempo completo, sería uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, pero estas son la mitad del tiempo de duración de cada una de estas, entonces, dos de estas van a ser un tiempo, uno, dos, un pulso, perdón, un pulso, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, ¿cómo vamos a leer esto? Si esta la leemos, esta la vamos a leer, la que está aquí, de las que están aquí, por grupos, la vamos a leer por grupos, para hacerla más rápido, voy a contar lo mismo, el mismo tiempo aquí, y luego el mismo tiempo aquí, y van a ver que lo que dura cada figura, es más corto esto que esto, Bueno, hasta aquí la clase de hoy, espero que hayan comprendido, espero que yo me haya explicado bien, y si no, pues, pueden ustedes hacerme los comentarios, en la caja de comentarios, valerá la redundancia, ahí pueden dejarme ustedes, si han entendido, si ustedes creen que necesito, profundizar más, un poco más en el tema, pero lo que estamos aprendiendo, es paso a paso, poco a poco vamos a ir, entendiendo las cosas, o aprendiendo el solfeo, nos vemos en el siguiente video, y sean felices, y diviértanse haciendo música, nos vemos en el siguiente video, y se dan, nos vemos en el siguiente video, Gracias.